Hola, soy Arpa de Stervik, soy portero de selección española y espero que voy a estar aquí en este mundial en Qatar 2015. Estamos todos esperando porque creo que en enero pocas veces jugamos en un país caliente con tiempo bueno y esperamos una organización muy buena. Bueno, España va a venir como campeón del mundo y vamos a intentar que todo el mundo quiere que repetimos este éxito de España, que será muy difícil, pero creo que tenemos un equipo y vamos a luchar hasta el final y espero que volvemos contentos con un éxito a España.